¿Qué tal familia? Hacía mucho que no me tocaba grabar aquí de madrugada porque bueno, no me da la vida chicos, es un poquito lo que hay, así que quería dejaros preparados por la mañana el videito y que no salga por la tarde porque es un mierdón que salga tan tarde, así que me he puesto a grabar el siguiente tier listo que a la jungla, mi posición más amada, es lo único que sé jugar, bien o mal en este juego y bueno, siempre he tenido, ¿no? Bueno, pues una debilidad, ¿no? Por estudiar un poco la jungla en competitivo, bueno, al final es muy complicado también valorar, creo que es la posición más complicada de valorar, la de jungla, porque así como siempre tenemos, ¿no? Un poco la idea de que el jungla puede influir en todo el mapa, también ocurre al revés, ¿no? Todo el mapa influye en la jungla, ¿no? Si van bien o van mal las líneas, pues pareces mejor o peor como jungla, ¿no? Y para ejemplo, pues miraros, yo creo que se ve bien en el Fnatic BDS, cuando el mapa es una mierda, Razor parece mi abuela y cuando Fnatic tiene un buen draft, hay líneas de presión y se puede jugar el mapa, parece muy bueno, ¿no? Así que dicho esto, chicos, vamos con la posición de jungla, dejaremos, ¿no? Por supuesto a los europeos para el final, que ya nos dieron ese consejo hace tiempo, aquí en YouTube, así que no nos vamos a complicar un poquito la vida, pero a ver, vamos a mover un poquillo ahí la cámara, para que se vea bien al bueno de Levy. Lo dicho, al final en la jungla yo creo que hay que intentar separar, ¿no? Las ventajas o desventajas que tienen los jugadores dependiendo del contexto, ¿no? Algo muy claro, ¿no? Cuando juegas en T1 tienes doble, todo líneas de presión, que ocurre muchas veces, o incluso quizá a veces en medio no, porque Faker tiene que tanquear un poco, ¿no? La línea y simplemente, pues, equilibrar un poquito el mapa, resulta más fácil, ¿no? Jugar jungla si tienes doble de carry en bot, Zeus está jugando una vaina en top, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de partida fácil, le pasa muchas veces también a Jaike en Europa, que tiene triple línea ganadora, ha ocurrido no pocas veces, o todo lo contrario, ¿no? Que es, pues, lo que le podía pasar en algún momento a Umty, cuando, pues, a par, digamos, que no está tan bien, por poner un ejemplo así, claro, ¿no? El caso de Levy, a ver, yo creo que es el, casi de los jugadores, si no es un jugador más importante de toda la región, por experiencia, es un poco el que le da, te diría, ese caché casi incluso, ¿no? A la región, es un jugador además ya muy veterano, y que cuando estaba en su prime, mecánicamente te diría que estaba top 10 del mundo mecánicamente seguro, incluso en algún momento un pelín más, quizá un top 7, una cosa así, ya no está a ese nivel, sigue siendo más que de sobra para marcar la diferencia en la región. En un mundial, yo creo que le costaría un poquito más, no sé si lo voy a subir, no lo tengo muy claro, pero de momento lo voy a dejar en C, porque es que la S la veo lejísimos, A creo que también anda bastante, bastante, bastante lejos, y B podría estar, lo que lógicamente no lo pondrías en D, ¿no? Ahora empiezan, bueno, Inspired ha dicho los 3 europeos para el final, pero bueno, juegan en EA, así que vamos aquí con Inspired, es el alma del, junto con Wipo de FlyQuest, yo creo que FlyQuest es un equipo de autor, ¿no? Podríamos decir, él mismo lo ha dicho, él y Wipo, ¿no? Son los que han definido un poco el juego de FlyQuest, las botlines son super rookies, son un poco, haced lo que nosotros os digamos, al propio Jensen, como ha dicho Inspired muchas veces, le está enseñando a jugar, ¿no? Al juego, en su ego, que ya sabemos que siempre ha sido un poquito así, al final es bueno, es muy bueno a nivel de Occidente y se le puede permitir, y ha carrileado a FlyQuest hasta esta situación, creo que si cambias a Wipo FlyQuest podría seguir siendo un buen equipo, pero sin Inspired creo que sería imposible, mucha gente en Norteamérica, me incluyo, creo que en temporada regular debería haber sido el MVP de la liga, aunque acabó siendo, ¿quién acabó siendo? Fue Kwid, ¿no? Creo, el Millenior de Handre Thib, para mí es el MVP de la LCS, al menos lo fue en temporada regular, creo que después en Play of Humpty. Fue mejor, pero porque su equipo también fue mejor, ahí es donde entra lo que digo, que como jungla, pues si tu equipo lo hace bien es mucho más fácil, así que creo que es de los mejores de la B, pero al igual que pasaba con Top, yo creo que el Tierra está reservado para cosas un poquito ya más de gourmet. Bueno, llegamos a Jose, ¿no? Que imagino que mucha gente tira ahí el morbo, yo lo he dicho muchas veces, con el corazón en la mano, yo he visto muchísimo a Jose, es un jugador al que le he visto incluso solo Qs, ya no solo en su streaming, sino lo habéis visto expectando a ProPlayer, le hemos expectado cuando estuvo en Europa, en el canal, en Twitch, y creo que es un jugador que, al igual que decíamos con Zombie, pero esto es mucho más exagerado, creo que es el mejor jugador de la historia, sinceramente, en cuanto a talento, incluso mejor que Seiya y todo lo que queráis. Cuando estuvo en Norteamérica, yo creo que tuvo épocas de ser top 4 de la liga en la LCS, sin ningún tipo de duda, tenía un equipo que era él, básicamente, y tu Quill muchas veces, luego tuve el top de la Felipe Sex y cosas así, creo que es un jugador muy muy bueno que tiene la suerte o la desgracia, ¿no? De haber hecho prácticamente toda su carrera en una liga donde, pues, no hay mucha competencia para él. Sí que hay gente, ¿no? Que piensa que a lo mejor Odi puede ser mejor, para mí no hay color, y creo que yo no me sentiría cómodo si lo pongo al nivel de Levi, si no lo pongo al nivel de la B, o sea, creo que Inspired es mejor, 100%, pero, joder, es que yo de verdad creo que José es muy bueno, ya no solo por lo que ha hecho en su lo que de Corea en esos últimos tiempos, sino porque creo que hay un tier diferenciante entre Levi, bastante más, ya veremos cómo va el resto del tier list, yo creo honestamente que José podría jugar en Europa, podría jugar en la LCS sin ningún tipo de problema, e incluso si hubiese estado, en vez de 4 o 5, no sé cuántos años ha estado en el LEA, un montón, esos los hubiese hecho en Europa o en el LCS, no me cabe duda que sería de los mejores de Occidente. Empezamos ya un poco con lo complicado, es verdad que el año pasado fue muy criticado, yo creo que con el Mundial, incluso con la parte final del LCK ya esos fantasmas un poco desaparecieron, hubo momentos de verdaderamente recibir muchos palos, incluso gente de T1 pidiendo que se cambiase de jungla, es la típica, cuando algo va mal cambien al jungla, así funcionó mucho en el LoL, creo que no es parte del Olimpo, ¿no? De donde podría estar Canabi, Canyon, spoiler, para mí Canyon va a estar en ese seguro, no está en ese Olimpo de 2, 3 jugadores, es que yo creo que no puede haber 5 S, ¿no? Por muy buenos que sean los jugadores, o sea, creo que se desvirtuaría, es muy raro, podría ocurrir una época dorada donde tú veas la excelencia en la jungla de muchos jugadores, no ha ocurrido y creo que no está en ese nivel, aunque es un jugador que juega con esa excelencia, ¿no? De vez en cuando le hemos visto partidas locas, de repente te aparece con Lee Sin y es como, vale, este tío es Dios, pero a lo largo de una temporada creo que pasa más tiempo en la A que en la S, aunque es importante y es de valorar que cuando importa es capaz, ¿no? De dar a esa S, pero como digo, creo que no está en ese Olimpo y ahí también tengo que valorar el hecho de que juegas en T1, que no se puede separar el contexto del jugador, pero yo sí tengo que fichar a un jugador en el vacío y me dices, ficha a cualquier jungla que quieras del mundo por nivel, hay otras opciones para mí antes que Honor. Lo he dicho, creo que si fuese del mundial podría estar en ese, porque como digo, antes en el de top laner habría más jugadores, pero Tierly's de MSI para mí puede estar en la A. Chun es un jugador, un jungla de Bilibili, que es que no sabría deciros por qué, pero nunca, o sea, me ha costado mucho que comprarlo, ¿no? Digamos. Tuvo épocas donde mucha gente lo hypeó mucho, eso me ha pasado con muchos jugadores, ¿no? Que se habla demasiado de él, yo lo veo y digo, quizá no es para tanto, al final te acabas haciendo prejuicio, ¿no? De, joder, es que la gente está muy pesada y creo que tampoco es tan tan bueno, creo que es peor que Honor, o sea, yo ficharía a Honor antes que a Elk, sin duda, o sea, que a Chun, perdón, y no está en esa ese, ¿no? Desde luego, o sea, tampoco le voy a dar más vueltas, o sea, me parece muy muy bueno, Bueno, es un jugador, es muy, es interesante, ¿no? Esto cuando estuvimos también viendo el solo Q de Corea, hubo una época en la que, no sé qué estaba haciendo, que tenía como 50% de win rate en una cuenta de solo Q, o sea, es un jugador que, no sé, a qué juega muchas veces, ¿no? Es muy extraño para ser alguien tan bueno, ¿no? Realmente, entonces, tiene una mente compleja, supongo, y es verdad que a la hora de la verdad, bueno, el día de la final, pues, te rinde, ¿no? No cabe duda de que es A, podía tener dudas de si es ese, pero ya digo, a mí, personalmente, me cuesta comprarlo. Estoy viendo el otro día la final de Brasil, al final, yo no sé cuánto tiempo lleva, creo que ya por ahí haciéndose un poco, buscándose la vida, a mí me parece que no está al nivel de Levy, ¿no? Por poner ahí un ejemplo, y... A ver, duele, ¿no? Porque no sé si va a haber nadie más, creo que no va a haber nadie más en la D, o sea, tampoco pasa nada por subirlo a la C, ¿no? O sea, no sería un sacrificio, pero simplemente me parece que sí que hay cierta diferencia entre él y Levy en este caso, ¿no? Junja, que sin estar, pues, en el mejor momento, lógicamente, de su carrera, sigue siendo muy dominante. Creo que si preguntáis a Jordi, no estoy seguro de su opinión, pero top 3 jugadores de la Liga es, de la PCS, yo creo, 100% Junja, es jugador también muy diferencial, nuevamente beneficiado de estar en un contexto en el que tiene prácticamente a los mejores jugadores por posición de la Liga, en sus compañeros, y eso como jungla te ayuda, te ayuda un montón, pero tú mira, pones a Junja en un equipo tabla alta de LPL, o si fuese el primer import de la historia de Corea y hablas de coreano, lo metes en, yo que sé, Hangualife o una cosa así, y el tío no te desentona, ¿no? Así que lo vamos a poner a ver. Ahora, gente que le sorprenda que esté josa el nivel de esta gente, pero yo creo, honestamente, que por talento puede estar ahí, supongo que Junja es mejor, pero tampoco hay una diferencia muy, muy grande, si José hubiese estado en ese contexto, yo creo que lo sería. Umtí tampoco hay que discutir mucho, creo que fue peor durante el 90% de la temporada que Inspired, tampoco, como digo, con una diferencia dismal, pero sí que Inspired fue mejor, fue mucho más determinante, y Inspired tiene el peso, ¿no? De tener ese, esa batuta, ¿no? De mover el equipo, de ser la identidad total de Fly West, al final, Umtí yo creo que se ha tenido que adaptar más a los compañeros que tiene, tu millenero va a estar jugando Ziggs, va a estar jugando Aurelion Sol, te puede jugar Ari, te puede jugar Tristana, en general sí que son campeones que, a partir de cierto punto, empiezan a pusear líneas y a moverse mucho, juegan mucho con el macro, y creo que en eso Umtí es, con la veteranía, extremadamente inteligente, no se entiende el éxito de Team Liquid sin Umtí moviendo un poco al equipo, creo que no es tan exagerado como en el caso de Inspired, porque Impact tiene un gran peso también ahí, evidentemente muy importante, en Team Liquid también está Corjeje, o sea, está digamos como el peso de mover al equipo muchísimo, muchísimo más repartido, pero aunque fue mejor en playoff y fue mejor en lo que es la final, yo me quedaría igualmente con Inspired, supongo que habría que ponerlo también por delante de José, de hecho, bueno, el propio José, ¿no? lo ha dicho, que yo creo que entrenaron alguna vez con Team Liquid también, también lo dijo Miffy, que Clown9 también entrenó contra Estral y tal, y bueno, digamos que a José sí que Umtí le ha dado algún que otro problema, pero lo mismo, para mí, si tú pones a José en Team Liquid, te puede perfectamente dar ese rendimiento, ¿no? simplemente yo me imagino que cuando entrenaban Team Liquid y Estral, pues lo normal es que los laners, sobre todo de Team Liquid, pues fueran mejores, ¿no? por eso creo que sí, es mejor Umtí si juegan el uno contra el otro, probablemente veamos que le gapea, pero es contextual la situación, ¿no? el caso de Tian, ya sabéis que no he visto toda la LPL, habré visto a lo mejor 10 partidos de topis por 5 tarpos playoff, digamos de temporada regular, si tú me preguntas quién es mejor, Chun o Tian en, yo qué sé, primeras semanas de marzo, te voy a decir Tian, luego vas a enfrentar en playoff y Chun es claramente mejor, ¿no? así que creo que estará en el mismo tier, pero puede ser un poquito más clutch, Chun en los momentos decisivos y demás, así que pues lo dejaremos ahí. para mí, ya lo sé, soy muy pesado con esto, sé que GT quizá no lo compra, para mí Canion es, no sé, es diferente, tío, o sea, yo soy un jugador que, de estos que te mueve, sin contarte igual, lógicamente, sin contar los equipos de los que, pues, eres un poquito más fan por el motivo que sea, ¿no? que los sigues y que te encantan, a mí ese Damwon de Showmaker Prime, Canyon Prime, me podía, incluso, ya sabéis, tenemos ahí los tweets de cuando la historia del ascenso, ¿no? cuando subió Damwon de, que todavía había ascenso y descenso en Corea y todavía no estaba Canyon, estaba Showmaker, se llamaba Punch, ¿no? creo, el jungla que tenían antes, y cuando ya empezaron a jugar con Canyon, eso era, bueno, es orgásmico, yo nunca olvidaré la partida esta de Canyon contra Pinu, no, Nidalee contra Karim, hace un par de años, ¿no? finales de, bueno, playoff de primavera, semis, si no me equivoco, la gapeada que le metió en la jungla a Pinu, ¿no? con la Nidalee, que bueno, luego le subscalaron y perdieron ese tipo de cosas, lo sigue haciendo de vez en cuando, es la excelencia, y bueno, Cannabi alguna vez, ¿no? lo puedes poner ahí, lo que queráis, como digo, Honor puede juguetear con ese nivel muchas veces, pero para mí es el mejor y también lo era el año pasado, ¿no? a pesar de que, pues, siempre estaba ahí Cannabi, porque ganaron todo, ¿no? en China prácticamente, el caso de, bueno, Razork y, y ya, yo lo tengo que decir, a ver, yo si tú me preguntas a cuál de los dos ficharía en el vacío, creo que la versión que tenemos ahora mismo de Razork, que es mucho más madura, o sea, yo tengo una sensación de que el talento bruto de Razork, que es de lo más loco que hemos tenido en Europa, pero ha habido que moldearlo, ¿no? de, de alguna manera, creo que si lo preguntáis a él, pues, también os lo podrá confirmar, le ha pasado también a Ocarini, le ha pasado a muchos jugadores, creo que Razork depende mucho de estar en un momento estable, ¿no? en su vida, de, de estabilidad en todos los sentidos, y ahora que lo he alcanzado, ya lleva bastante tiempo en ese, en ese nivel, yo sí que lo considero de, de, de los mejores junglas del mundo, creo que lo podríamos poner en A, de hecho, creo que, claro, podría haber aquí, para ver cómo lo quieres poner por maníacos, yo no he estado, creo que se puede, ¿no? perfectamente poner en la A, como digo, ¿no? por talento, por talento puro, pero, la realidad es que, también me cuesta verlo, ¿no? o sea, es que yo veo ahí a Oner, yo veo a Shun, incluso a, a, a Tian, ¿no? por mucho que la final fuese lo que fuera, y, me cuesta mucho, ¿no? colocar a, a, a Razork en, en esa, creo que puede estar, creo que a día de hoy, eh, como digo, yo prefiero a, a Razork antes que, que Jaeg, cuando se han enfrentado, creo que queda bastante claro que, en el estilo ya lo que juega G2, Jaeg, que ha evolucionado muchísimo, o sea, no es, es que, son dos junglas que, si tú los comparas en 2023 y 2024, parecen dos personas distintas, ¿no? creo que Jaeg se ha evolucionado un montón, ¿no? ya, digamos que juega sin ruedines, ¿no? que eran un poco, pues, cuando Caps le tenía que, que mover un poquito por el mapa, eh, creo que sigue teniendo fallos que le lastran mucho, ¿no? y que, pues, en algún momento entiendo que se los tendrá que, que se los tendrá que quitar, lo de, pues, saber cuando dejar de farmear para, para teamfight y tal, y lo digo como algo que me pasa a mí, o sea, yo juego, tal, veo que van a iniciar una teamfight, pero si estoy haciendo los picuchillos, no, no los dejo de hacer, es como, tío, por favor, esperad, estoy terminando el campamento, no, no, no lo puedo evitar, o sea, supongo que a él le pasa un poco lo, lo, lo mismo, se ha adaptado perfectamente, y le da a G2, lo que G2 necesita de, de la mayoría de, de, de veces, creo que el estilo que juega, solo lo puede jugar porque, pues, tiene esas líneas ganadoras, o sea, si a ti te gusta abusar como hace el del viego, ¿no? por ejemplo, lo juega mucho más que lo que podrían hacer otros jugadores, ¿no? o si te juegas una velvet, ¿no? te juegas, eh, este tipo de cosas, solo lo puedes hacer en el contexto que te, que te da G2, ¿no? pero no hay que quitarle mérito, o sea, otros jugadores ahí probablemente se cagarían encima, ¿no? entonces, yo creo que por justicia un poco, eh, nos voy a poner delante de, de, de Jose, de hecho os diría que para mí son mejores que, que Unti también, y sé que hay muchos jugadores en, eh, en la B, pero es que, joder, me cuesta poner a cualquiera de estos al nivel de, de, de estos de aquí, eh, Junja, Junja lo podría por aquí también, eh, sinceramente una cosa así yo creo que sí eh, pfff entre estos tres de aquí, pfff, no, no sabría decir porque yo creo que, que, que Inspare es eso, ¿no? yo creo que tiene que tener mérito ser el alma, ¿no? de, de, de un equipo que muchas veces Razor también lo es, ¿no? de, de, de fanatic entonces, yo creo que estoy cómodo un poquito con, con esto creo que, podría subir alguno de la B perfectamente creo que bajar a, cualquiera de estos sería una, una tontería y me cuesta ver a nadie a la altura de, de, de Cania, ¿no? sinceramente así que, creo que lo vamos a dejar aquí ya veréis que, que, que os parece soy consciente de que mucha gente, pues le sorprenderá, ¿no? que, que pueda poner a, 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 a Jose aquí creo que no, a ver más jugadores de, de Estral en, en Tier B pero es que, honestamente lo creo, o sea, no, no, no creo que sea peor que, que estos jugadores quizás si lo es en, digamos, valor absoluto es decir, a día de hoy, joder, pues, Upti es mejor eh, cualquiera de estos es mejor pero, eh, como también le doy un cierto valor al potencial o, o al contexto de equipo que tienen creo que también es justo tener eso en cuenta para, para poner aquí a, 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 a Jose así que, lo vamos a dejar así ya me diré lo que, con respeto, ¿no? como siempre, en, en los comentarios yo creo que, más o menos se ha argumentado todo podría hacer un vídeo para, casi para cada jugador pero al final, nos hemos ido igualmente a los 20 minutos así que, mientras se usen argumentos eh, podrán gustar más o menos no pasa nada por tener otra, otra opinión yo os del respeto que hay gente que se calienta un montón por, por una tier list y, un poquito más, un besito y, pasadlo bien chicos se los quiere chao, chao